Buenas noches y bienvenidos a un nuevo vídeo sobre Roblox, sobre información de Roblox, no de gameplay, ni de novedades de Libetopia, ni nada. Y bueno, pues una cosa rara ha sucedido en Roblox, en todo Roblox, hay amenazas por parte de Elizabeth de hackear Roblox. ¿Vale? Dice que va a hackear Roblox por la cara, ¿no? Por la cara, o sea, es como si yo ahora cojo mi canal, grabo un vídeo, mira, voy a hackear Roblox, gente, vámonos. O sea, es como eso, ¿vale? Yo no me lo creo, pero bueno, Marcos, que va a participar en el vídeo, os va a contar a detalle todas las novedades sobre los hackers de Roblox. Bueno, pues vamos a hablar de Explorer Elizabeth, la nueva hacker de Roblox. Es una hacker que acaba de salir, que tiene una skin un poco rara, es de color negro y lleva como una bata o ropa blanca. En sus juegos aparecen todos como en una jaula y con el mismo mensaje, 1 del 7 de 2022, es decir, el 1 de julio de 2022. Se está diciendo que en esa fecha van a hackear Roblox. Puede que sea como Yena, o sea, un fake. Aunque puede que sea como otros hackers que lo hagan de verdad. Entonces, no se sabe a cierto modo si va a ser o no. Yo creo que Roblox todavía no está haciendo nada al respecto porque puede que sea fake. Entonces, yo creo que Roblox intentará arreglarlo si es verdad. Porque si no, no creo que se vayan a molestar en hacerlo. Y en general también dijeron lo mismo, que va a hackear súper guay, que iba a hackear Roblox, pero se sabe. Es por Elizabeth, también tiene un canal que se llama Elizabeth's Apocalypse, el que está subiendo la cuenta atrás de los días. Y bueno, nada más que decir. Paso con Alex. Chao, chao. Bueno, gente, espero que os haya servido bastante esta info que nos ha dado Marcos, ¿vale? Por si no sabéis quién es Yena, ¿vale? Es una hacker, ¿vale? Otra hacker, ¿vale? Que supuestamente iba a hackear Roblox, ¿vale? Así que bueno, pues Elizabeth, Yena y muchos hackers más, pues son así, ¿vale? Así que bueno, pues si entráis al juego de Elizabeth Explorer, os va a aparecer una celda, como les ha explicado Marcos. También aparecía una fecha arriba a la izquierda, con el 1 del 7 de 2022, ¿vale? Que es 1 de julio de 2022. Que eso significa, en verdad significa que hay hackear a Roblox en ese día. Así que, gente, se viene vídeo ese día, se viene reaccionando el vídeo. Pero, ojo, ¿eh? Ojo, igual hago directo en Trovo, reaccionando, y luego hago como así un resumen para YouTube. Pero espero que no haya hackeado Roblox, ¿eh? Yo creo que es falso, ¿vale? Pero, y si es verdad, y si es verdad, ¿qué hago? ¿Qué hago? O sea, me quedo con una parte del contenido del canal, o sea, se va por ahí. El contenido de Roblox del canal, se ha pirado. O sea, si hackear Roblox no se puede jugar, ¿qué queréis que haga? O sea, ya no subiré Roblox en toda la vida. O sea, aunque me serviría que solo estuviese hackeado por unos días. Por eso es que tenía unas cosas planeaditas fuera ahí en juegos de Roblox para hacer de loco. Si justo viene la supuesta hacker esta y amenaza con que va a hackear Roblox y todo eso. O sea, no sé qué decir, ¿vale? Así que, bueno, pues, ya sabéis, directo en trobo, reacción y vídeo resumen para YouTube de la reacción en trobo, ¿vale, gente? Así que, nos vemos en un próximo vídeo. Suscribiros, dadle a like. Chao, chao.